En conferencia de prensa, el síndico municipal de Santa Lucía del Camino, Fortunato Mancera, quien aseguró fue puesto en libertad tras ser acusado de extorsionar y fomentar la venta de estupefacientes en bares de la zona. En mención, informó que volverá a retomar su cargo. Los nombres de las personas que tan baja y vilmente me denunciaron es Leonardo Silvestre Cruz Vicente, que se encuentra aquí su credencial de elector que anexó al expediente, y de una licencia que también le extendió el presidente municipal, dueño del bar El Camaleón, que se encuentra en la colonia Las Canteras, en Santa Lucía del Camino. La otra persona, Sergio Pacheco Cortés, del bar El Ámbar, y que el verdadero dueño de este bar es Dorian Roberto Mendoza Anguiano, también propietario de un bar que se llama Néctar, en la colonia Reforma. El hombre explicó que hace 10 meses fue detenido luego de que los propietarios, Leonardo Cruz Vicente, del bar El Camaleón, Sergio Pacheco Cortés, del bar Ámbar, y Alejandro Hernández, del local Miau Miau, interpusieron una denuncia en su contra, fabricando un delito que nunca fue fundamentado legalmente. Se me fabricó una averiguación previa y que recae en una orden de aprehensión por un delito que fue inventado, armado y que jamás cometí, que es fomento a la venta de enervantes. Fortunato Mancera corroboró que en el municipio existen al menos 350 establecimientos con giros negros, de los cuales la mayoría no cuentan con permisos regulares, solo con la autorización del presidente municipal, Galdino Huerta. Y también con las personas que, mis familiares y mis amigos que se encontraban apoyándome, todo el tiempo estuvieron siendo acosados por personas, hacerles saber de que se tomó la determinación de presentar formales denuncias por los delitos de falsas declaraciones y falsificación de documentos públicos en contra de esas personas, y que de manera oficiosa los ministerios públicos de los ciudadanos federales abrieron averiguaciones previas que no tenemos duda que van a desencadenar en órdenes de aprehensión en contra de esas personas y que ya las autoridades competentes tendrán que encargarse si hay más personas involucradas en todo esto o autoridades en todo esto. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.